Hay una canción que nosotros cantamos que es el homenaje a los indios Tova. Los indios Tova es un grupo de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados, ellos los dueños de la tierra. Y así se llama la canción además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha. Dueño antiguo de las flechas. Indio Tova, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, aviponos, mucuquís. Sombra de Cocta y Nhuetu, viejos brujos de los montes. No abandonen a sus hijos, canta buena gente poca. Indio Tova, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tu y las estrellas. Indio Tova, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tu y las corzuelas. A Tarahuacara Pinal, a Tarahuacara Pinal, a Tarahuacara Pinal Indios todos no llorando aquel tiempo feliz Pilcomayo, Cibermejo llorando por mi Jampamiento de mi raza, la América es De mi raza, de Yaguárete Es la América es, es la América es, es la América es Todo el dueño como antes, el bajagril a mí Cazador de la charata, la onza, el tatu Oba el rey de Yararagua, su puyáguara El gualamboy a mí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Indios todos ya viniendo de la cangayel Quitilipio, vieteral, caguazú, charabay Huaycuruta, penaga, piranesa, mu A Tarahuacara Pinal, a Tarahuacara Pinal A Tarahuacara Pinal, a Tarahuacara Pinal Indios todos no llorando aquel tiempo feliz Pilcomayo, Cibermejo llorando por mi Jampamiento de mi raza, la América es De mi raza, de Yaguárete Es la América es, es la América es, es la América es Todo el dueño como antes, el bajagril a mí Cazador de la charata, la onza, el tatu Oba el rey de Yararagua, su puyáguara El gualamboy a mí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Sí Indio tova, la sombra llante de la selva Pobre tova reducido, dueño antiguo de las flechas Indio tova, ya se han ido tus caciques Tus hermanos Tus hermanos Chiriguanos Abipones Abipones Mucubones Sombra de Coctay Mucubones Sinu etu Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Canta buena Gente tuva Indio tova El guasuncho y las corzuelas La nobleza del quebracho Todo es tuyo Y las estrellas La nobleza del quebracho 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 La nobleza del quebracho